Ayale, ayale, ayale. ¿Kika, dónde fue el fin de semana? En las tacas. ¿Se fue a las tacas? ¡Increíble! ¿Son todos bonitos? Muy ricos. Yo en la playa, anduve en moto, me metí al mar, hice deporte, hice todo. Tiene cara relajada, cara relajada y con la Kika. Cara descansada. Oye, yo imagínense, viernes primer día de playa, playa exquisita, día precioso, emocionada, almuerzo y me quedo dormida hasta las 8 de la noche. ¡No! Cerdito del día. Bienvenida a la vida laboral, Kika. ¿Cómo perderlo? Los viernes están perdidos, cuando tú estás temprano, los viernes son muertos. ¡Muertos! Ahí estamos viendo imágenes. Esa foto de ayer en la mañana. ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa foto a qué hora es? Antes de dormir. En la mañana como a las 12. ¿A las 12? En la mañana. Es linda las tacas. ¡Ay, sí! Es linda las tacas, venía a las palteras. Es muy graciosa. ¡Bello! ¡Qué linda es suerte! ¡Mira! ¡El sombrerito! ¡Mira, ahí en el moto! ¡Ese soy yo que me estaba grabando aquí! Ahí dice Kika Silva. Pero si yo también puedo hacer eso, ¿no? ¡No, te creo! ¿Cuáles esas cuatro? Incluso Martín enseña a Kika Silva. ¡No! ¡Pero las fotos! ¡Ay, la foto increíble! ¡Qué buena se pasó, ¿no? Levantando ruedas y además con la puesta a sol. ¿Quién está manejando? ¡Preciosa! El Vezca está manejando. Oye, y con la puesta a sol y con la levantada de ruedas. Bueno, yo creo que es un caso de carne y un asado. No, pero obvio, obvio. Te creo. Le pongo ahí y le pongo la rechaza ahí.